De verdugos a Blanca Falomas. Sí, así como lo escuchan. La cadena de noticias progringa CNN, que tanto se jacta de criticar al gobierno de Nayib Bukele, a quien han calificado hasta de autoritario, hizo el ridículo cuando reportó la inauguración de la edición número 24 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023. Resulta que con la presencia de uno de sus corresponsales en el magno evento, el medio en vez de aprovechar la oportunidad, atacar a Bukele como es su costumbre, terminó nada más y nada menos que alabando su gestión, definiendo sorprendentemente la actividad como mágica. ¿Qué les pasó? ¿Se asustaron? ¿Se les acabó el combustible o peor aún? ¿Son de los que tiran la piedra y después se esconden la mano? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa está en búsqueda de investigadores. ¿Quieres ser uno de ellos? Los detalles al final del video. El corresponsal de CNN, Elvin Sandoval, sorprendió a la opinión pública por su reporte positivo de los Juegos Centroamericanos del Caribe, San Salvador, que culminará el próximo 8 de julio en el Estadio Nacional Jorge el Mágico González. Sandoval realizó una nota de prensa para destacar la gestión de Bukele, no solo por el evento deportivo. Destacó la línea de acción del gobierno de El Salvador en contra de las pandillas que azotaban a la población. Con la poca ética que caracteriza a la CNN, se leían titulares en primera página como Mega cárcel de El Salvador comenzará operaciones en medio de polémica por abusos a derechos humanos. ¿Bukele outsider u oportunista? ¿Lucha contra las maras? ¿Es Nayib Bukele un dictador o redentor para El Salvador? Esto fue refutado por un corresponsal que vio con sus propios ojos el renacimiento de El Salvador tras la gestión de Bukele. ¿Cobardía o simplemente tuvieron un pequeño reflejo de ética periodística? Sea cual sea la razón, lo único cierto en este caso es que quien no tiene pelos en la lengua para decir con propiedad lo que piensa es Bukele. El presidente salvadoreño en varias oportunidades ha cuestionado la canalla mediática en contra de su gestión, retando incluso a los periodistas a visitar su nación para preguntarle al pueblo qué opina de su gobierno. Dicen que vivimos en una dictadura, pero aquí, en El Salvador, es completamente seguro. Pueden entrar a cualquier lugar, en la hora que sea, y no les va a pasar nada. ¿Qué opinan de esta dictadura? Dejen de creerle a la gente dentro de oficinas que escriben de El Salvador sin venir, sentenció Bukele durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe. A su juicio, todos los medios masivos caerán por su propio peso porque ya no cuentan con el mismo rating de audiencia de años atrás. No conozco a nadie que compre la revista Time. Ejemplifica en una entrevista del líder salvadoreño para la cadena Fox News, donde él no dejó pasar la oportunidad para decir sus verdades a la CNN. Canal 4 en El Salvador tiene el doble de la audiencia que tiene CNN en todos los Estados Unidos, con más de 300 millones de habitantes, ironizó Bukele, para restarle importancia a la campaña sucia de este medio pro-gringo en contra de su gestión. Elvin Sandoval no le tocó otra opción que reconocer la excepcional gestión de Najib. ¿Por qué las grandes corporaciones de la comunicación arremeten en contra del gobierno de Najib Bukele? Podríamos comenzar por recordar la fracturada relación entre el mandatario salvadoreño y su homólogo estadounidense Joe Biden. Sí, otra vez la burra al trigo. Bukele en reiteradas ocasiones ha criticado fuertemente la gestión del demócrata, gritándole en su cara que El Salvador no es colonia ni patio trasero o delantero de la nación norteamericana, exigiendo como debe ser, respeto al derecho internacional, soberanía y autodeterminación de los pueblos. Manténgase fuera de nuestros asuntos internos, ha exhortado Bukele en infinidad de ocasiones para cuestionar la política hostil del gobierno estadounidense y sus socios, que han tratado de empañar la imagen del salvadoreño ante la comunidad internacional, acusándolo de dictador y presunto violador de los derechos humanos. La blanca paloma de la paz, o mejor dicho, Biden, arreció su política anti-Bukele cuando a su juicio tomó decisiones antidemocráticas. Es evidente que estas acciones tienen el objetivo de intentar neutralizar una muy probable reelección. No obstante, el hecho de que sacó de sus casillas a Biden fue la decisión soberana de Bukele de aprobar el bitcoin como moneda de curso legal, aceptada ahora como forma de pago y vía para envío de remesas, lo que cortó con el negocio de casas estadounidenses que se lucraban con excesivas comisiones por el envío de remesas a El Salvador. Decisión que aún molesta a los bancos y agencias de transferencia de Estados Unidos que controlan el lucrativo negocio de las remesas hacia Centroamérica. El Salvador recibe anualmente más de 5.000 millones de envíos desde el país norteamericano, cifra que representa casi el presupuesto general de la nación. De estas transferencias, cerca de 400 millones de dólares se destinan a los bancos y compañías de envío. La mayor parte de estadounidenses señala un reporte de la BBC citando las declaraciones de la analista política salvadoreña Bessy Ríos. El gobierno de Estados Unidos decide quién es el malo y quién es el bueno, y también cuándo el malo se vuelve bueno y el bueno se vuelve malo, expresó Bukele en marzo del 2022 para resumir la histórica política injerencista de la Casa Blanca. Por más poderío mediático que maneje Washington, no podrá ocultar que Nayib Bukele presume de ser el presidente con mejor imagen en América Latina, según un estudio publicado el pasado abril por Dota Gold, que lo ubicó en el primer lugar con 91% de aprobación por parte de su pueblo. Es innegable que la tendencia positiva del mandatario salvadoreño se debe mayormente a su política de seguridad, implementada bajo el lema cero tolerancia contra los delincuentes. Algunas de las opiniones de los ciudadanos con respecto a este tema, deja muy claro que la construcción de la megacárcel, el régimen de excepción y las limitaciones de los reos dentro de los centros penitenciarios son aplaudidas por su pueblo. Tan solo con ver a los ojos a los salvadoreños y escucharse expresan no cabe duda. Ya mis hijos van al colegio solos sin miedo a pandilleros. Así ya uno puede caminar. Hoy tengo la confianza de que mi hija y mi hijo salgan de su escuela y vayan solos a casa usando el transporte público sin temor a que pandilleros los vayan a interceptar. Manifestaron varios salvadoreños, reseñados por el medio Semana el pasado abril. Además, se dio a conocer que El Salvador rompió récord luego de dos días consecutivos sin homicidios por primera vez en su historia. La Policía Nacional Civil informó a la prensa que el 31 de marzo y el 1 de abril del año en curso, la nación estuvo en Santa Paz. El organismo destacó que hace un año, el 27 de marzo del 2022, se registró en un solo día más de 60 muertos, cifra que indudablemente aterró a las autoridades. En contraposición, Bukele aseguró que el pasado marzo fue el mes más seguro de la historia nacional. De acuerdo con un sondeo del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana, publicado en marzo pasado, el 85,7% de los salvadoreños se sienten seguros con el régimen de excepción que está vigente desde hace un año. Ante el venidero panorama electoral previsto para el 2024, un estudio de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo reveló que el 79,4% de los salvadoreños apoya la reelección de Bukele, números muy serios que cantan una victoria. El periodista Saldobal, corresponsal de la decadente CNN, se vio obligado a plasmar una realidad innegable en las calles de El Salvador. La gente experimentaba una felicidad tangible. La sensación de seguridad prevalecía, pues los pandilleros no aterrorizaban ni sometían sin piedad. En cambio, se respiraba un aire de alegría y colaboración con la ciudadanía trabajando en armonía con su gobierno para hacer de El Salvador no solo el país más seguro de América Latina, sino también un lugar propicio para la inversión, el crecimiento y el disfrute. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo prensa.alternativa.capacitacion.gmail.com Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de Prensa Internacional. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Scaba, cuya traducción es